muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según mi vecina del quinto bueno seguimos último capítulo de marta is dead vale será un poquito más largo en este tercer capítulo porque el juego aún tenía trama y ya veréis que tiene escenas como digo siempre bastante fuertes y si hay alguna persona sensible a temas pues escabrosos recomiendo que no vea el vídeo directamente pero para mí es un juego que muestra una realidad muy cruda pero a la vez muy necesaria también de demostrar el juego que sé que en algunas en playstation por ejemplo fue censurada muchas o algunas de sus escenas o de sus capítulos aquí es totalmente todo sin censura incluso al final que te dan la opción de elegir si quieres hay un momento que sale un mensaje en el juego si quieres pasar algo por alto yo lo pongo todo sin censuras nada espero que lo disfrutéis y sobre todo que os haga pensar que os haga reflexionar nos vemos adiós pues seguimos donde lo dejamos en el anterior capítulo y bueno recordamos que tenemos que hacer la misión de ayudar a los partizanos a los que eran contrarios al ejército alemán que estaban aquí en italia y en la última transmisión nos piden que busquemos un alijo de armas un arsenal de armas que hay en algún lado de en algún lugar del bosque fue la última transmisión así que vamos a ir a intentar hacerlo vale no sé si esto lo podré encontrar por el mapa positivo de armas a ver mira vale aquí nos dice dónde está perfecto vale tendremos que ir por el camino hay por aquí un camino directamente justo aquí ha de haber algún camino para llegar desde eso de ahí hostia porque se mueve esto tío que se mueve solo el lo de la ui que mal rollo no vamos a hacer una foto a ver que se está moviendo solo esto da mal rollo eh a ver vamos a mirar reduce la mitad de la estancia focal alto de la capacidad de poner objetivo muy corta distancia esto es como adecuado para fotos de alto contraste esta lente contrasta mucho a los verdes y verdes tiende a hacer que los rojos se acerquen al blanco adecuado para tomarse lejanas en bruma muy útil con la luz artificial mejor captamos algo si hacemos una foto vamos a ponerle el filtro rojo este fotografía la radiación de infrarrojos vamos a probar a ver si vemos algo raro con esto ahora se ha parado hostia ahora justo cuando he hecho la foto se ha parado el banco tío mal rollo no a ver dónde está el camino vale no pero así hay un camino pero todos tienen tenemos que ir por aquí vale pues vamos por aquí me imagino que según el mapa bueno el mapa es por aquí no vale perfecto y ha de haber ahora un desvío a la izquierda que es el que deberemos tomar ya que espérate yo imagino que es por aquí no vale vamos a ver si vamos bien si genial muchas como moscas o abejas si vamos bien me he desviado pero bueno puedo llegar igualmente y ahora giro a la izquierda por aquí parece que me he equivocado pero bueno a ver vale ahora sí qué es este lugar antes no estaba aquí está cerrado desde dentro cómo puedo entrar quizás haya otra entrada a ver dice que hay algo ahí eh depósito vale y como aquí algo no depósito de armas vale lo pasa que para ir hasta allí el río no puedo cruzarlo por aquí no vamos a ver por aquí por aquí es difícil es fácil perderse eh es que no pero es fácil poder perderse eh a ver creo que es por aquí vale y aquí vamos como como a la zona central no de donde estaba eh donde está el pequeño la pequeña zona del muelle aquí no 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 que aquí es donde está el muelle aquí es donde está el muelle el tema es que ahora como goyero puedo usar el barco parece aaaaaa amigo puedo usar el barco vale cojonudo vale 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 Ese Toma ya Hostia, que bueno A ver Vale, hay que ir hacia ahí A ver que hay que ir por aquí Como ruido pega el barco Yo creo que debe ser esto de aquí Este pequeño bote Es el tesoro del marido de Tata Hace muchos años vamos a pescar en él Esta alcantarilla antes estaba Cubierta de matorrales, seguro que alguien Lo ha limpiado Vale, vale, vale Bien Uf, ¿a dónde estoy ahora? Un túnel No estaba aquí cuando era pequeña Estoy segura Ya está súper oscuro esto, ¿vale? A ver ¿No puedo usar el mechero? No, no me deja Hostia, es como un búnker, ¿no? Había todo un mundo debajo de nosotros todo este tiempo Y aquí hay un mapa o algo No, 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 no Solo O sea, debajo de todo el bosque Hay como un gran búnker Esto es como un laberinto, ¿no? Y si es como un gran laberinto, ¿eh? Vamos a ver ¿Hay algo? ¡Coño! ¡Uh! ¿Qué clase de lugar puede ser este? ¿Cuándo se construyó? ¡Madre que los parió, tío! ¡Un búnker a nazi! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Ah, mira! Aquí hay como la rejilla al bosque ¿Hay algo aquí? Espera, espera ¿Por dónde he entrado yo ahora? ¿Estoy saliendo? Este lugar me pone la piel de gallina ¡Hala, la hostia! Mira lo que hay aquí Mira hay cuadros aquí Esto parece algo importante Creo que si mamás estuviera aquí Para verlos Se los llevaría directamente a casa Sí, otra cosa que hacían mucho Los alemanes Quedarse todo el arte Ellos donde iban, ¿eh? Arrasando ¿Qué pasa? Esto debe ser un dormitorio Pero aquí no hay nadie ¿Quién sabe por qué? ¿Y hay algo? Querida El calor aquí me está matando Estamos atrapados en el túnel Parece que el mando se está preparando Para algo grande Pero no nos dicen qué El otro día salimos a patrullar Y accidentalmente disparamos a un joven Llevaré el peso de esta culpa Conmigo durante el resto de mi vida Te amo siempre La esperanza de volver a verte Es lo que me hace seguir adelante ¡Hala! Es la carta del tío que nos disparó Se cree que estoy muerta Yo no le guardo rencor Todos lo están pasando fatal Hostia O sea, es la carta de... Aquí es donde están escondidos Los que están en el bosque Disparando ¿Esto qué es? Nueva apariencia desbloqueada ¿Apariencia de qué? ¿De la cámara? Aquí hay varias... Hay varios diseños, ¿no? Vale, vamos Me pongo este Venga A ver Bandera nazi, tío La colgaré en la parte superior del poste Que hay cerca de casa Si sabrán que la misión está cumplida La colgaré... Vale Vale Esta es la bandera que debíamos de colgar Luego en el poste de teléfono De un teléfono, tío Este teléfono funciona Es probable que sea porque corté esa línea Ah, claro Cortamos la línea de teléfono Es verdad Que fue la primera parte de la misión Vale Pues oye Ahí lo tenemos Y ahora ¿Cómo salgo de aquí, tío? Ahora el problema es salir de aquí Esto es un... Vale Por aquí he venido Vale Genial ¿Podré volver con la barca? Creo que era por aquí Por donde había venido Espero no perderme, tío Uy, un avión, tío Y en salida Vale, vale Genial Vale ¿No me puedo ir? No me jodas, tío ¿Que no me puedo ir por aquí? ¿De la que hago? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Habrá otra salida o algo? Me cago Pues tendré que encontrar otra salida Vale, era por aquí Y aquí Estaba en lo nazi esto A ver si hay algo más Por esta zona Joder También soy agua o algo Hostia, tío Que laberinto Vale Buf Que agobio, ¿no? Sensación de estar totalmente perdido Pero totalmente Acabo de dar una vuelta tontísima Yo creo Es que no sé dónde estoy Bueno, vamos a ver por aquí A ver si encuentro otra salida Joder, cada vez que paso por aquí Me hace lo mismo Se queda como mirando para el techo A ver aquí Vale, aquí está la Aquí estaba la habitación Hombre Por fin una salida Parece que he vuelto al bosque Que hay cerca de la casa Vale Hostia Que agobio, de verdad Que agobio daba En torno a la puerta Y así nadie notará que he estado aquí Pero en realidad Se quedará abierta Vale, ahora He de volver a Ahora tengo que volver a la casa Para avisar, ¿no? Tengo que girar Y es por aquí Y voy hacia la casa Y tengo que colgar la La bandera esa, ¿no? A ver, que no me líe Ahora para volver Por aquí Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ostras Aquí están las tumbas Debería esperar a niebla Del amanecer Antes de probarlas Así aumenta la presencia De los espíritus Bueno Vale, pero sabemos Dónde están Vale, eso es importante A ver Vale Por aquí, ¿no? Bien Misión cumplida Vamos a ver Ahora cuando Cuelgue la bandera Espero que ya Que ya haya terminado Puede que sea el mismo Que acabo con este pobre Ah, lo del cuervo otra vez Tío Qué pesados Vale No aguanto los ausones Mira como si el cuervo Quisiera reanimar al pajarito Tengo actualizado El cuervo Encuentra al cuervo Y sigue al cuervo He ido para allí Míralo, está allí Vale Luego voy a por ti, amigo Tranquilo Vale Pero Primero Vamos a hacer esto ¿No? Va Venga, vamos a poner La bandera Nápte ahí Que no sé Uh Y se cae He hecho todo lo que me han pedido No hace falta que comunique nada más Ah, se acabó Espero haber tomado la decisión correcta Vale Finalizamos los amantes Logro desbloqueado Tenía que ayudar a mi amigo Lapo Faltaría más Y más si es contra Gentuza Nazi Perfecto Vale Pues esto Se va Esto lo tenemos hecho Nos quedan aún mil historias aquí Lo de la nota extraña Lo de la habitación Que también me tiene intrigado Y lo de la niebla Ahora Vale Cartas del tarot Vale 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 Bueno Vamos a Vamos a seguir Al principio Ahora tengo lo del cuervo Caraboy Y sale algo Mi bici Con la rueda deshinchada Para variar Un bombín Resolverá el problema Pero Decía que mejor No pillara una bicicleta No Encuentro una bomba De la bicicleta Una bomba De la bicicleta Quizá Había otra bici Por ahí Siempre está cerrado La puerta de aquí Ey Aquí hay algo Se han llevado Se han llevado A Marta A la capilla Para el funeral Quiero despedirme De ella Solas Antes de que Quieren los demás Vale Yo diría que ya Me despedí Pero bueno Voy Mira Perfecto Genial Aquí está El bombín Tengo actualizado Vale Infla la rueda Algo se ha actualizado Veo que aquí Todo esto está hecho No es poco Pero Se me había actualizado Algo No sé qué es Cuando Cuando He leído Esto de De lo De la hermana De despedirme De ella Me voy a mirar Un momento En la capilla Otra vez Por si acaso A ver Y ahora Podemos hinchar La rueda A ver Y vamos allá Se va poniendo Bien Vale La tenemos El carro Bicicleta Desbloqueada ¿Podría pillarla Realmente? Sí Podría Podría usarla Pues mira Me lo apunto Esto Voy luego a ver Qué pasa Voy en primer momento Aquí Y luego a ver Qué pasa Con la bici Es que aquí No Aquí está Todo igual Ah Mira Solo hay Unas cuantas Firmas Por mi Funeral Si todos Supiesen Que en realidad Se trataba De Marta Habría Muchísimas Más Siento Haberte Arrebatado Eso También Vale Esto Lo leímos Que ahora Del cementerio Pero no No parece Que haya Nada más Vamos a ver Lo de la bicicleta Que me tiene Intrigado A ver Qué hay que hacer Con esto Para otro Puedo pillar Y no pasa nada Así que Vamos allá A ver Qué pasa Qué guay Puedo ir en bici Qué gracia Ole, ole Hostia Qué bueno ¿No? Ah Vale Así Puedo Puedo Aflojar También Bueno Eso Está guay Porque ¿Eso qué quiere decir? Que podré Moverme con la bici Por donde quiera Y a qué fuerte ¿No? Los de la bici Vamos ahí Poca Toma ya Ay Que me estampo Vale Puedo girar Yala Y para abajo Ay Dios Que me mato Toma ya Qué gracia Tío Me abajo Vamos a hacer Vamos a hacer lo del cuervo Venga A ver Qué le pasa Al cuervo este A ver ¿Dónde vas tú? Desgraciado Por aquí ¿No? Musiquita De misterio Otra vez A ver ¿Qué coño es eso? Uy 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 Qué mal rollo ¿Qué es esto tío? Un vestido Está hecho el mismo tejido Que el girón Que encontré Junto al lago De hecho Está rasgado El vestido rojo Tío de la madre Debe ser el de madre Dios mío Oh What Comencé a sospechar Que mamá Podría tener algo que ver Con el asesinato De Marta Jeje Las horas pasaron Volando Mientras reflexionaba Sobre mis pesquisas Y se me olvidó Por completo El funeral Cuando me di cuenta De que había caído La tarde Ya llegaba El ataúd Al cementerio Ella nunca me quiso Eso lo tenía claro Pero nunca había pensado Que Había sido ella Me costaba creerlo Pero también Tenía mucho sentido En el lago Debió dar por seguro Que yo era Marta Porque estaba convencida De haberme matado Es que a mí también Me da mala espina Eso Bueno Pues Vamos a ver Cómo sigue la historia ¿No? La ceremonia Había terminado Y yo sentía Unas ganas Irresistibles De tocar Amaba la música Comencé a tocar Sin pensar En las posibles Consecuencias Y ya me daba igual Oh Necesitaba sentirme viva Volver a existir Pero si Ella es Marta No era sorda ¿Qué está pasando aquí? ¿Julia? ¿Eres tú? No No puede ser Marta no tocó Un instrumento En su vida Era sorda Y aún así No Esto es una locura Por Dios Entonces Marta Ya lo entiendo todo ¿A quién tienes la atención Que tanto querías ¿Verdad? Te morirás de envidia Reconócelo Claro Ella era una chica Maravillosa Y tú no eres más Que una furcia inútil ¿Cómo lograste convencerla? Ahora todo tiene sentido Pero ella Habló conmigo ¿Yo? ¿Yo? No tiene sentido Haré que te encierre En un manicomio ¿Me oyes? Has sido demasiado Vas a pagar Por lo que has hecho Maldita lunática Te torturarán Hasta que los monstruos Que tienes en la cabeza Salgan a la luz ¿What? Sus palabras cortaban Como cuchillos Intenté decirle Que no fui yo Le enseñé las fotos Que revelé Y demostraban mi inocencia Pero se enfadó aún más Me llamó loca Y entonces Comenzó a golpearme Con todo lo que tenía A mano Cerré los ojos Mientras la oscuridad Comenzaba A apoderarse de mí Los recuerdos Volvieron a raudales No eran recuerdos De sucesos pasados Sino sentimientos Sentimientos que tenía Cuando era pequeña Me daban miedo Eran los miedos De una niña pequeña A pesar de lo que había sucedido Me adentré en el bosque A la mañana siguiente Para reunirme Con la dama Mi padre hizo Todo lo posible Para consolarme La tarde anterior Háblame Julia Sabes que te quiero Solo quiero saber Lo que pasó Aunque hayamos perdido A Marta Me alegro De que estés viva Tu madre Estaba en shock De no ser así Jamás te habría hecho daño Justificando a la madre Me voy a percar La dama 5 días después de la muerte Vale Hemos de ir a hacerlo De la niebla Ahora entiendo yo Pero antes Quiero ir a ver Qué pasa en la casa Tío A mí No me dejéis así No me dejéis con esa intriga Quiero saber Qué pasa aquí Está cerrado Qué cabrones No me dejan entrar Me han negado El paso Y a mis Padres Vale Pues nada Ahora sí Vale Vamos Vamos a mirar Qué hay que hacer Exactamente Y el objeto Conecte con Su mundo Con el mío A ver Vale Esto es el cementerio Ok Vamos primero A hacer esto Y a ver Qué pasa Esto sería por la mañana Con la niebla esa Entonces entiendo que ahora Podré hacerlo No A ver Si no me equivoco Voy por el camino correcto Vale En teoría ahora tendría que seguir Por aquí es Aquí es Aquí es Vale No sé qué espero encontrar Pero qué más puedo hacer A ver si alguna de estas tumbas Oculta algo Espero que la película infrarroja Revele lo que necesito Vale De ¿De dónde la tengo que colocar? Este es el tema Usar cámara ¿No? Vale Complementos necesarios Serían Por un lado El trípode Por otro lado Esto Que no sé Qué es Es esto ¿No? Vale Estoy demasiado cerca Vale Vale Ahora estoy bien Aquí Y lo único que me falta Ahora es enfocarlo ¿Vale? Entonces Vamos aquí Y enfocamos Vale Objetivo actualizado Tenemos esto Venga Necesitaremos Un objeto Que no tengo Un mundo Para Para Vale Ahora claro Tengo que revelar La foto Comprueba Sería lo inusual Pero igualmente Tengo que ir aquí Me dice Que tengo que ir Primero Al tema este Y yo me imagino Que luego Tengo que ir al lago Claro 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 Es que todo me lleva Al mismo sitio Sí, sí, sí Vale Pues entonces Vamos Para allí Tenemos que ir a esa isla Yo creo ¿Verdad? Tenemos que ir a esa isla Se absurdo ir a esa isla Sin todos los eventos necesarios ¿Cómo que hay eventos necesarios? A ver A ver No, no, no No, no Que hay algo aquí Espérate Vale ¿Será esto? Mi vestido Tal vez sea el elemento Que vincula mi mundo Con el de la dama Vale Espérate Lleva varios días aquí En un lugar Que es tanto mío Como suyo Vale Y ahora Vamos a ver Es que yo no sé Si tengo que revelarla ahora O no Si tengo que revelarla ahora Es una putada Porque he venido para aquí Y tenía que primero revelar la foto Pero bueno Voy a intentarlo Vale No Pues nada Voy hasta la casa Y ahora mismo vuelvo Bueno Pues ya hemos llegado Ya estamos En la casa Y además podemos entrar No nos había ocurrido Que podía entrar por aquí abajo Siempre Realmente Así que vamos a mirar Mira Tenemos nuevas Filtro amarillo Si nevase sería perfecto Y verde Para paisajes Vale Pues vamos allá Vamos a Hacer la foto Que es la del cementerio ¿No? Que en teoría Sería esta Uy Hay algo ahí Ya veo algo ¿Lo he visto vosotros? ¿Lo he visto? Ahí está la tumba Que he estado buscando Y el espíritu De un prisionero Al igual que la dama blanca Está atrapado en este mundo Pero ya no pueden verse El malo se para Poner en el álbum A ver A ver Una cosa K Encuentra la tumba Encuentra la tumba correcta Coño pero Vale Encuentra la tumba correcta Tengo que volver a la zona Y ahora saber En qué tumba está ¿No? Viendo el álbum Sabemos en cuál es ¿Eh? Sabemos cuál es Vale Vale Perfecto Cerramos Bien Aquí hay algo En el revelado de fotos Hay tres baños El baño de revelado El primer aclado El baño de ligación Pa 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 Esto ya estaba ¿No? Ya lo había visto Esto yo Vale Muy bien A ver Un momento Ahora que estoy en la casa Antes de ir a la tumba Lo bueno es que Bueno Al menos ahora Puedo subir ¿Veis? Puedo ir a casa Si hay Los padres O algo ¿No? No me dejarán Qué cabrones Tío No me dejan Entrar en la casa Qué fuerte Quería ver Si estaban Los padres A ver Qué Qué pasaba Pero bueno Nada Vamos a la Vamos a la tumba Ahora sabemos cuál es Teoría Lo de la tumba No está lejos Pasa que ya digo Que Se agradecería A un punto de guardado O sea Un viaje rápido O algo ¿No? Porque claro Cada vez Tener que hacer esto Es un poco rollo ¿Eh? A ver que yo me aclare Que siempre me lío aquí Venga va Como tres bifurcaciones No, pero ya hemos llegado Vale Ahora ya sé lo que hay aquí Y el tío está aquí Si me lo pongo Si me lo pongo Debería poder contactar con ella Con este objeto No le quedará más remedio Que escucharme No me cabe la menor duda Ya tengo todo lo que necesito Ha llegado la hora De comunicarme con la dama Por fin Puedo ir a la isla Vale Pues nada Eh A ver dónde estoy Que me ubique otra vez Vale Perfecto Bueno pues voy hasta la isla Y ahora vengo ¿Vale? Para no haceros esperar otra vez Vale Pues ya hemos llegado a la barca Y ahora sí que En teoría Podemos Podemos ir Venga Arráncalo Yulia Trata de arrancarlo Yulia Bueno ahora ya sabemos Que todos saben Quienes somos Ya Ya saben los padres Que realmente Marta is dead Y vamos a la isla ¿No? Teoría Sí sí Correcto Es la isla Veas el ruidaco Que pega La embarcación La embarcación La embarcación Ah, vale, que hay un muelle. Vale, vale, vale. Vale, vale, que había un muelle. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que nos encontramos ahora. Mal rolletti. Adjetivo actualizado, a ver. Venga. Diario, vamos, vamos. Vale, estoy aquí, pero en principio. Vale, parece que se ha de subir aquí, ¿no? Serán el árbol, vale, vale. Según la leyenda, este es el árbol en el que ahorcaron a su amante. Ya tengo que hacerlo del tarot, ¿no? Es que teníamos que usar el tarot aquí, ¿ves? Baratar. Venga. Adivinación. Supongo que elija lo que elija, seguirá la historia, ¿no? Vamos allá. Venga, por ejemplo, esta. El carro. La rueda de la fortuna. Ojo, la bicicleta, ¿eh? El colgado. Voy a lograrlo. Todo cambiará al final. Pero la suerte no será mi aliada y todo será muy difícil. Solo una adivinación por día. Cerrar. Autoguardado. ¿Y ahora qué hago? Mirar la mano en la ola. Siempre me contaba si tenía que dormir. Podría tener algo de verdad. Vale, pero ¿qué hago ahora? Es que no entiendo. A ver. Oh. Cuidado, ¿eh? Aquí pone todas las cosas ahora. Un rollo de película. Este es el que estaba sacando de la cámara justo antes de descubrir el cadáver de Marta. Debería tener fotos anteriores a ese momento. Ay, Dios. Puede que el instante del asesinato de Marta haya quedado heredadado en una de estas fotos. De ser así al fin tendrá una respuesta. ¿De verdad fue mamá? Lo revelaré lo antes posible, pero primero debo hablar con la dama blanca. Película del vestido. Vale. Me pondré la cruz de su amante para atraerla. Qué mal rollo. Ay, Dios. No te creo, tío. Ah, es verdad. Que me tenía que cortar también un trozo de pelo. Un mechón de mi pelo. Ya se ve ahí. Se veía. Salen las cartas del tarot para comunicarme con ella. Salen las diez primeras de la misma forma. Voy a empezar cuando se hayan elegido dos cartas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no me he enterado mucho de lo que ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, no sé qué, de poner diez cartas. Te vi metidas con el bosque para acercarte a mí. Te fundes con el agua para darte a conocer. Deseas comunicarte conmigo por medio de la energía de los símbolos. Usas mi dolor para invocarme. Eres muy atrevida. Me convocas en busca de un conocimiento que no poseo, en pos de unas respuestas que no conozco. No soy más que un medio, como el agua o el viento. Un medio a través del cual poder moverse, respirar. Funcionó, rápido. Tengo que elegir dos cartas. Allá vamos. Dos. La torre. Y por aquí. El carro. No posees el control de tu propia voluntad. En tu interior habita una figura oscura. Las heridas la alimentan y harás cosas que no te gustarán. Usarás tus deseos, tu culpa y las partes más oscuras de tu conciencia. Tengo que seguir. Me acaba. Esta. La muerte. Ojo. Va. Y la estrella. Puedo sentir tu deseo de saber quién lo hizo, pero no poseo esa respuesta. Debas a encontrarla tú. Ni se te ocurra entrar por la puerta principal si deseas alcanzar el corazón. Vale. Puede que tu hermana gemela tenga la respuesta que buscas. Tío. Incluso tras la muerte dejamos rostros de nosotros mismos, ¿verdad? Si observas la esencia de las cosas, nada está definido. Que ni se me ocurra entrar por la puerta principal, ¿eh? Cuidado. El colgado. El bufón. Ya no podrás ver la diferencia entre luz y oscuridad. La pena hará que la diferencia sea demasiado sutil. Solo te encuentras y sola te quedarás. Tus recuerdos te abandonan. Ellos son tus únicos compañeros verdaderos. Ahora sustituyen a tu infancia feliz y puede que vuelvan para hacerte compañía. Bien. Vamos con esta. El diablo. Diablo. Y la luna. Una parte de nuestra alma abraza a aquellos a quienes amamos. Y nos es arrebatada una vez que desaparecen. La herida es profunda y no puede sanar. La fe vacila. La muerte causa pavor. Pero la iglesia es un lugar seguro. Es hogar y madre de sus hijos. La iglesia es algo bueno. La fe es la luz. No la pierdas. Recupérala. Es casi imposible. Yo la perdí a manos de la pena. Y con mi tiempo agotado me encuentro perdida en la oscuridad. ¿Hablar con el cura, quizás? Que hable con el cura. Eso quizá quiere decir. La sacerdotisa. La hija, la casa, la madre. La hija viene de la casa de la madre para acabar formando su propio hogar y convertirse en una madre. Este cielo se ha roto. Para deshacer el nudo, encuentra al hijo. Él es el pecado original que se refleja en ti. Quien te dio la luz desea recuperarla. Quiere el control. Está destruyendo tu vida poco a poco. Tienes que detenerla. Oye, puta, susto. Me cago en... Joder. Uf, mal rollo, tío. Muy mal rollo, eh. ¿Y ahora qué? Tengo que ir abajo. Ay, Dios. Joder, tiene... Aguante, eh. La Julia. Joder, Julia, hija. Sal ya. No sé. Anda, un avión. No sé. Anda, un avión. No entiendo nada. Y sigo pegado, tío. No puedo salir de aquí. A ver. A ver. Vale, ahí hay algo, tío. Hostia. Se viene el susto, eh. Me aviso. Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. La llave de... La llave de... Ya sé lo que es. Es la llave del cuaderno. La llave del cuaderno. La llave de... Donde guarda... Su álbum, supongo, la niña. La blanca me ha dejado aún más confusa, pero al menos tengo esta llave. No quiere que vaya, ¿no? A ningún sitio aún. Ya sé lo que es. Es la... Es el del cajón, ¿no? De ella. Está claro. Ahora a lo mejor averiguamos cosas importantes aquí, eh. 16 de julio, querida hermana. Le confío mi secreto a esta carta. Si la estás leyendo, todo ha acabado como creía y ya no estoy ahí contigo. Antes de nada, no soy sorda y nunca lo fui. Toma ya, venga. Madre me asustó cuando éramos pequeñas, así que decidí no escuchar ni hablar nunca más. Funcionó. De hecho, madre comenzó a quererme. También encontrar una explicación científica para mi sordera. Se ordena. Daño neurológico debido a una presión excesiva ejercida por la gemela durante el embarazo. Está llevado a una pérdida progresiva de adhesión. O sea, al encontrar eso, por eso la madre nos odia, claro. Y así mi decisión se acabó convirtiendo en otra de tus cargas. Por eso tengo que poner las cosas en su sitio. Que si tengo más secretos, por desgracia así es. Pero una carta es demasiado impersonal para tales asuntos. Ahora que ya sabes que puedo hablar, ve al cuarto oscuro. He ocultado una grabación. Si la escuchas, oirás mi voz. ¿Qué significa toda esta locura, Marta? ¿Qué me has estado ocultando? Me negaste el sonido de tu voz durante más de 15 años. Estoy impaciente por oírla. Madre de Dios. Cómo se está liando todo, ¿vale? Es esto. Aún no hay nada. Aquí tampoco. Hola, Julia. sé que te parecerá absurdo pero ésta soy yo y ésta es mi voz propio que pueda parecer también somos iguales en este sentido lo cierto es que siempre he hablado por mi voz eras tú pero mi voz eras tú parece que mi fin se acerca así que no quiero que haya más seguros entre nosotras que es ésta what the fuck como qué cojones no entiendo nada ahora tío tengo que decirte que estoy estoy embarazada llevo el bebé de lapo en mis entrañas nos acostamos y nunca reunió el valor para contártelo me daba tanto miedo hacerte daño me daba tanta vergüenza y ahora que como podría traer a un niño a este mundo el bebé empieza a notarse te diste cuenta por eso ya no me desnudo delante de ti pero cuando más podré ocultarlo ayer me pediste que te acompañase al lago de buena mañana tú la dormilona temprano te pedí que nos cambiásemos las camas como solíamos hacer cuando éramos pequeñas me levanté al alba sin despertarte me puse uno de tus vestidos vale o sea que tengo que ir haciendo todo lo que quiere que haga no o ver cómo está el capítulo oye escribió una carta en la que le decía madre que eras tú quien está embarazada no yo y le dije que venía al lago a verlo dejé la carta sobre la mesa de su habitación ostras qué fuerte tío te lo puedes creer por fin estamos descubriendo qué pasó no están ahí sobando entonces sentí la necesidad de explicártelo todo y recordé la grabadora del cuarto oscuro estamos viviendo ahora estamos el cuerpo de marta y lo que sucedió no i iré al lago sola y me haré pasar por ti le diré todo lo que nunca tuviste el valor de decirle seré tu voz sé todo lo que te he hecho sufrir a lo largo de los años al contrario que tú yo sí recuerdo todo el daño que te ha hecho y sé que la culpa es mía hermana toma mi identidad llevarás una vida mejor y yo podré descansar en paz al saber que al menos intenta arreglar todo el mal que hice tengo que irme ya mi último recuerdo serás tú durmiendo la que fuerte no ya que no la tía o sea nadie la mató realmente estaba enfadada más enfadada que nunca 16 de julio se condenado día marta no me despertó vale ahora estamos otra vez estamos ahí en el papel ahora del día 16 era tarde y marta no me había despertado a pesar de haber hablado se suponía que iríamos al lago juntas pero marta se había ido marta hasta había hecho la cama algo poco habitual en ella pensé que mamá le habría pedido que la ayudase con algo en mi armario faltaba un vestido así que decidí que iría a hacer las fotos por mi cuenta sin marta que podría haber cambiado el curso de la historia ahora fíjate que la madre no está tío qué dónde coño está la madre no lo puedo salir por aquí era una mañana nublada pero al alba había acabado hace rato fue la señal de algo terrible y me que va directamente ya mi madre mató a su adorada marta con sus propias manos y yo había tomado su lugar y usurpado su trono de afecto y ya jamás me habría perdonado tenía muy motivo para tener miedo hola pero no intenté hacerme con una de las pistolas de papá para defenderme estúpida voy a pesar de todo aún debía revelar ese rollo de película y si así no podía demostrar que era culpable también podía buscar pruebas del embarazo de marta no te creas tú que ahora estoy entendiendo mucho qué pasa no debe importarme lo que piense la gente o el miedo me impedirá disfrutar de la música será muy difícil recuperar el colapso del colapso mental el destino es inevitable al final no se espera vale muy bien aquí tengo el cuaderno 21 de julio el lapo está muerto me dispararon cuando descubrí su cadáver creía que los casos no podían ir peor pero parece que cuando llueve diluvia tras tantos terribles sucesos al fin conseguir un número con la dama blanca o eso creo la línea entre la realidad y los sueños me resulta cada vez menos clara he pensado mucho en sus palabras pero de momento no han aclarado mis suposiciones sus palabras siguen repitiendo en mi mente probablemente las entienda cuando llegue el momento a menos sé sin lugar a dudas que fue mamá quien mató a marta todo porque pensó que era yo hace tan solo una semana todo esto me habría parecido imposible solo necesito encontrar las pruebas para que pague por lo que ha hecho poder me yo no sé qué es decir que fue así o que o que marta lo que quería era o se suicidó y lo que quería era qué que ella se hiciera pasar por marta y así la madre ya no estuviera enfada con ella sabes y mirar un cuadro aquí bueno vamos a ver telegrama se lo dejo en el buzón que pase un buen día tropezamos no llega un poco tarde tienes correo ojo vamos a leer el periódico que siempre hay que leerlo los neozelandeses conquistan tabernales en las tropas de segunda división neozelandesas del sector vital del campo de batalla han conquistado tabernales la sexta división acorazada avanza por las cumbres cercanas a grebe y ha conquistado las cumbres de la montaña la total la total vale tentado contra hitler pim pam pum sabotaje en las líneas telefónicas de romola hemos sido nosotros el corte de los cables de teléfono ha provocado riesgos en la seguridad pública cualquier daño causada en extracción de teléfono de información será castigado con la muerte bien ahí ahí atentado contra hitler el atentado llevado a cabo por un grupo de traidores hitler declaró el hecho de haber escapado una señal de la importancia de mi deber y la necesidad de continuar con él vamos a ver objetivos quieres correo la película del vestido revela la foto ojo 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 hemos de ir al cementerio de dios y debo revisar el cuerpo de marta en el cementerio vale y revelar la foto y tenemos correo, vamos a ver, pero me dijo que no fuera por la puerta principal, querida señora Irene K, tras su llamada recibimos un telegrama del doctor, se ha aceptado su petición, mandaremos a alguien a por la chica en cuanto la comisaría nos dé la autorización, mientras esperamos y en pos de evitar que la chica tome de las extremas, le instamos a que confíe en las recomendaciones del médico que la trata, le agradecemos la generosa Secretaría de la Nación que ha realizado esta institución, director S, hospital psiquiátrico, 0782, ojo, 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 me quieren meter en un manicomio, o peor, quizá quieren asesinarme y hacer que todos crean que fue un suicidio, no piensa dejar ningún cabo suelto, ojo, ojo, certificado de defunción, provincia de Florencia, certificado de defunción, el registro de certificados de defunción, este ya lo leí en el, creo que en la iglesia, ahí está lo del certificado de defunción y donatilio oficial funeral, habría que hablar con él, decía que la iglesia nos podía ayudar, servicio, vale, voy a probar a llamar al médico, al médico, al al donatilio este, que es 6938, sí, hola, aquí donatilio, ayuda, puedo ayudarme, padre, soy Julia K, sabe lo que ha pasado, ¿verdad? lo sé todo, Julia, ahora cálmate, puedes hablar conmigo cuando quieras, ven a verme a la iglesia del pueblo, interesante, en teoría dice que puedo ir, vale, vale, pero no puedo salir, y lo del manicomio, podría intentar llamar y que no venga nadie a por mí, espérate, 0782, 7, 8, vale, ha funcionado, ¿eh? lo del cura, hospital psiquiátrico de Volterra, ¿cómo podemos ayudarle? hola, recientemente hemos solicitado el ingreso de Julia K en el hospital, solo quería saber si sería posible cancelar la solicitud, lo siento, pero la solicitud fue emitida por el municipio donde reside, señora, cualquier revocación de la solicitud es aprobada por ello, solo ellos pueden decidir si aprueban una anulación, ¿ha recibido ya el telegrama? confirma que nos hemos hecho cargo de la petición, no, no he recibido ningún telegrama, entonces debe darse prisa, si va al ayuntamiento y trata el tema con ellos, pueden aprobar la cancelación, bien, gracias, señora, adiós, bien, pues nos vamos directamente, me dijo que no saliera por la puerta principal, ¿eh? vamos a hacer una cosa, ¿qué es esto, tío? los bastones de papá son tan bonitos, pero no sé por qué, siempre me han dado miedo, vale, no vayamos por la puerta principal, ¿vale, gente? vamos a ir por aquí, el cuarto oscuro ahora, no puedo hacerlo mientras ella ande por aquí, debo alejarme de ella lo máximo posible, voy a abrochar para ir al cementerio, para descubrir si Marta está embarazada de verdad o no, vale, esto por un lado, pero primero vamos al pueblo, voy con mi bici, tío, vale, vamos al ayuntamiento y a la iglesia, ¿vale? y luego ir al cementerio, pero primero que hacer esto, necesito una buena razón para abandonar mi hogar, ¿qué dices, tía? ay dios, ¿qué hago? se me ha quedado bobeado, a ver, un momento, manicomio, la comandancia y donatilio, si no me dejan ir al pueblo, tío, qué raro, ¿eh? ahora vamos al, Marta está en la cripta familiar, ese sitio me da miedo, la tata me contó una vez que solíamos ir cuando no era más pequeñas, para ver quién era capaz de bajar las escaleras, ninguna pasaba a lo segundo peldaño, y ahora Marta está ahí abajo, solo a la oscuridad, debe estar aterrada, vale, ¿y ahora qué? ¿y cómo entro al cementerio? ah, vale, no me ha dejado ir al pueblo, tío, entonces, ¿cómo lo hago si no puedo ir? ahí hay algo, aquí está la cripta, ahora no, esperemos que el sepultorero no ande cerca, ese hombre pone los perros de punta, ¿de dónde está la cripta, tío? exactamente, aquí no, y aquí tampoco, pues alguna será, digo yo, ah, vale, es esa creo, la puerta es cerrada, pero tengo que entrar como sea, ¿y si he buscado para romper la cerradura? joder, pero si ya la había encontrado, tío, ¿por qué me hacen hacer esto, hombre? pues me da rabia, porque a lo mejor, podría hacer algún final mejor, pero lo del pueblo, no me dejaré, tío, pero ¿por qué no me han dejado pillarlo antes? estas son perfectas, venga, vamos, que bien, yo pensaba que me había librado de ver el cadáver de la hermana, tío, qué mal rollo, de verdad, tío, te lo juro, ¿qué es esto? nueva apariencia, todo el mundo tomó partido, me he puesto al lado de mi familia, pero no estoy segura de que sea lo correcto, ya basta, ya no puedo seguir así, no puedo seguir haciendo como si no pasase nada, estos condenados nazis masacraron a mi familia, mi hija ni siquiera estaba enterrada, pero a mí me tocó enterrar a esta mestiza, una familia italiana que se compinchó con esos sucios alemanes, bastardos, eso es lo que son, ¿qué haré a partir de ahora con mi vida? quiero que todo acabe de una vez, pero no sin antes llevarme unos cuantos alemanes conmigo, no me volveréis a ver, pero si oiréis hablar de mí, viva la resistencia, viva Italia, y aquí que hay, ah, vale, ya está, una llave, bien, hay que buscar la la cripta, debe ser esta por las flores, digo yo, joder, que mal rollo, tío, ahora entiendo por qué nos daba miedo este sitio, de pequeñas, y que se supone que tengo que hacer aquí, joder, joder, está ahí, joder, oh, tío, mal rollo, te juro que mal rollo, que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer, Marta, también rezo por tu perdón, ayúdame, tío, no, no, dío, no, 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 ay dios no te creo tío va en serio no te creo madre de dios si está embarazada muy bien hola como era cierto parta estaba embarazada embarazada de un feto deformado bicéfalo de menos otra vez siempre nos dijeron que era cuestión de familia me quedé petrificada estaba haciendo haciendo cosas que nunca había hecho no sé qué fuerza invisible me impulsaba pero nada podía detenerme decidí fotografiar aquel espanto como prueba para mostrárselo a mi madre y a todos que me llevaría a hacerlo a ver vamos a hacer la foto qué foto tan bonita ya basta no te torturaré más volveré y me haré cargo de ti haremos pasaremos tanto tiempo juntas te quiero marta la dejamos así no tal cual me gustaría hacer no sabía qué hacer sin su ayuda incluso nuestro querido donatilio parece confuso ante esta situación irene le pido a considerar la idea de abandonar italia como sugirió su marido sería lo mejor para todos sobre todo para la chica temo que nada la haga mejorar su padre no quiere aceptarlo yo creo que hace mucho que no hay esperanza estoy de acuerdo pero las líneas especialidades de alemania cuentan con mejores tratamientos el manicomio solo una medida temporal solo para asegurarnos de que no cometa una estupidez pero eso no quita que sea un lugar dantesco usted lo sabe bien no puede creer eso para su hija pues claro que no pero qué más puedo hacer es un peligro para todos y para sí misma ha desaparecido una de las pistolas de eric debe ser cosa suya quién más podría haberlo hecho doctor tengo mucho miedo y no puedo esperar más además ya sabe lo que piensan los italianos en alemania verdad pero estaría eric un general respetado todos lo respetarán está condenada niña donde se ha metido espero que no esté esperaré aquí en el sótano antes o después vendrá al cuarto oscuro de eso estoy segura me encantaría quedarme para cuidar de ella pero tengo que ir a la ciudad para organizar los últimos detalles de su hospitalización gracias doctor no se preocupe después nos vemos ostras tío ay dios quiero ir ahí pero no tengo otro remedio no vaya se viene momentazo no a ver no puedo usar nada más lo que es bueno pues a ver qué pasa está dormida tengo que aprovechar esta oportunidad haré que hable de que puede silenciarme poniéndome de loca se equivoca conseguiré que me diga la verdad por miedo por medio del miedo pero lo que no sabe es que lo grabé todo lo grabaré todo todos sabrán lo que les ha hecho a su su propia hija un momento puedo revelar lo ahora Hay demasiado ruido y la despertaría A ver Bueno, ahora la despertaré y contestará Vaya si confesará ¿Qué estás haciendo, mi hija? ¿Por qué quieres arruinar la vida? Lo siento, no fui yo quien disparó a mamá No fui yo Hostia que no, pues va a ser que sí Dios mío, ¿qué he hecho? Ella me obligó, mató a Marta Pero ¿quién va a creerme ahora? Me meterán en el manicomio Estos rollos de peligro son mi única esperanza Ay Dios Era ahí a quien tenía las llaves del dormitorio de mi infancia Debe haberlo imaginado Hostia Qué bueno Ay, su padre Ostras, Dios mío Tarde de ver que hay más más por aquí Y toda esta historia llegará a su fin Vale Vamos a la habitación, tío Ahora puedo porque tengo la llave A menos tengo mi llave de antigua habitación Pero ¿por qué está cerrada? Aquí era, eh Y ahí la llave Pues sí tengo la llave Pero no me deja usarla Tira A ver A ver Abre mi habitación de la felicidad La carta Tiene un llave rosado en ellas Si lo tengo Joder No entiendo nada, tío ¿Por qué no puedo abrir? Es que a lo mejor tengo primero que hacer lo otro Ah, vale Por fin puedo entrar en mi cuarto Es que no me dejaba ¿Qué es esto, tío? Es como volver a la infancia Solía jugar con las marionetas Representando lo que ocurría en mi vida Quiero volver a hacerlo Para aclarar las ideas Ay, Dios A principio de toda función de marionetas Siempre estaba la leyenda de la dama blanca De lo contrario Las escenas que representaba No tenían ningún valor Según una antigua leyenda En los lagos de la zona Habitaba el espíritu de una joven Que fue asesinada a manos del hombre al que amaba Una cita nocturna junto al lago Tanta esperanza y deseos Pero lo que la esperaba Era la muerte y no el amor Ay O sea, para mostrar las acciones disponibles ¿Cómo? Ah, vale Ay, qué bonita está la luna esta noche Qué cosa más rara estoy haciendo ahora Mi amor aún no ha llegado Seguiré esperando Ah, al fin has llegado Usa para mover la marioneta Mueve esta marioneta adentro Dentro del teatro Para desbloquear la nueva acción Ah, vale ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan raro? No sé qué tengo que hacer ahora, tío Ah, vale Ah, vale Sé que me has engañado A ver Yo nunca haría eso Te quiero Hola Joder Joder, qué bestia, ¿no? Te quiero demasiado La mera idea de perderte Me vuelve loco Por eso tienes que morir Pues qué bonito Pues qué bonito Tú, vaya de amor Vaya tela Qué siniestra la niña Julia No está bien ¿Qué te he hecho? Hasta nada bien, Julia Pero nada fina El hombre desesperado Confesó que la mató por celos Y fue ahorcado Ale, 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 ale Adiós Se ha tomado por saco Fin Buscaron por todas partes Pero jamás encontraron el cuerpo de la chica Desde entonces Su espíritu Al que llamamos la dama blanca Le quita la vida a una joven Siempre que los acontecimientos Le devuelvan a ese haciago día Lavar Ayuda, ayuda Aunque no entiendo la historia Porque esto ya lo sabemos No sé por qué me están haciendo Hacerlo yo Pero bueno Uy, espérate Ahora, ahora, vale Ahora puedo empezar En primer lugar Aclaremos lo que ocurrió La noche anterior Al fatigo del 16 de julio Uh, 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 uh Dicen que la guerra acabará pronto Dice Marta Papá dice que vamos perdiendo ¿Qué pasará si perdemos? Nos lo quitarán todo Perdón ¿Nos iremos a Alemania? ¿Nos iremos a Alemania? Me temo que sí ¿Viste a Alemania? ¿Viste a Apo ayer? ¿Quieres venir conmigo a la mañana? ¿Viste a Apo ayer? por qué lo preguntas lo habéis sabido del granero no estabas tú allí no lo que va quieres venir conmigo al lago mañana pinta mal la cosa pinta mal la cosa hay perdón quiero hacer algunas fotos y si mamá nos pilla vayamos al amanecer mamá estará dormida como un tronco ya sabes que siempre toma esa medicina seguro que me despertarás al amanecer despiértame cambiamos de cama como solíamos hacer cuando éramos pequeñas claro buena idea ya que julia se fue a dormir como si fuera marta hostia hostia que mal rollo esto va dando ya si esto fue lo que ocurrió luego por la mañana marta fue al lago fingiendo ser yo para mostrar su embarazo sabía que nuestra madre iba a seguirla solo puedo suponer lo que pasó cuando se encontraron en el lago ahora ahora qué quieres de mí venga cómo te atreves a hablarme así déjame en paz no eres más que una vieja miserable cojo el cuchillo y la mato ¿qué piensas de hacer con ese cuchillo? te voy a matar estás loca tú es la que estás loca ¿no te das cuenta? venga bastón contra cuchillo a ver quién gana ¿quieres hacerme daño mamá? venga usa el cuchillo un duelo a muerte paz peace y la otra a usar el bastón y esta versión es creíble continuar joder macho pero que estoy haciendo toda la historia nunca sabré exactamente qué pasó pero creo que se me ocurre una idea y después de todo disparé a mi madre no no yo no lo hice ¿qué pasó en realidad? todo está en mi mente tengo que recordarlo sé que puedo fundar la pistola fundar la pistola ay dios ay dios está fatal eh ay madre mía una piernecita y otro bracito y otro bracito y otra piernecita ostras qué fuerte tío anda mira solo queda la cabeza vaya tela a limpiarlo a limpiarlo ¿no? al lobby usar la pala o sea esto es como que está pesado lo que tiene que hacer ahora ¿no? ¿con la madre o qué? qué fuerte ¿no? muy bestia ¿eh? eh la cabeza se ha quedado ahí remátalo reviento estaba bajo el puente pero pero solo era un juego sin embargo no es un juego solo estaba jugando no lo es una broma de mal gusto bajo el puente la iglesia la ciudad hablar la dama blanca ay dios joder deshazte de la cabeza madre mía tío ay dios vale ay dios aquí ¿de dónde me deshago de él? hostia tío qué fuerte no está tanadísima ¿y ahora qué? esa es de la cabeza vale vale bien vale pues vamos al otro que me queda voy a continuar no hay que hacer nada ¿no? aquí ya vale vale vamos a a revelar las cosas joder ¿cómo se sube ahora? vale hola hola pero que bestia ¿no? hola y el pulo está en llamas no hay corriente no hay corriente a ver revela la foto y la del feto tío es que es increíble venga vamos venga vamos uy a ver primero la del feto vale y luego la importante bien Marta me reuniré contigo juntas lo solucionaremos todo juntas tú y yo poner en el álbum y por último parece que estamos cerrando todo lo que teníamos que ir haciendo solo me queda esto ¿no? al principio a ver no sé si está aquí hay algo creo que no esta no en esta sí que se ve algo oh teníamos razón algo pasó ahí atrás aquí sí que no puedo pasar soy en ruidos a mi izquierda hostia ves éramos nosotras así que es cierto maté a mi hermana hice todo lo que pude para ocultar la verdad después aserí a mi madre ella era cruel y todo pasó por su culpa pero yo en qué me he convertido no merezco vivir ni un segundo más quizá vuelva a verla y pueda pedirle que me perdone pero si no hay nada tras la muerte al menos puede dejar atrás todo este sufrimiento sé que no es lo correcto pero ya no puedo más ay boh dios qué susto eh dispararte ese no se fue del apretar el gatillo pero lo hice no obstante una vez más no estaba muerta todos murieron en un abrir y cerrar de ojos como si fuera la cosa más natural del mundo pero a mi me parecía algo imposible cuando disparé moví el arma sin querer lo justo para que la bala se desviara y me diera en la ceja sangraba y notaba un dolor atroz encima del ojo las voces empezaron a desaparecer y todo se volvió negro me desmayé y poco después recuperé la conciencia me desperté atada a una silla con tanta fuerza que no podía sentir ni las manos ni los pies joder en la silla de al lado estaba mi padre atado y amordazado respiraba pero parecía estar inconsciente el tipo que parecía ser el jefe empezó a hacerme preguntas no paraba de golpearme en la cara y la cabeza con una especie de vara la hacía con tanta violencia que creí que me partía el cráneo no lo notaba el sabor de la sangre y los dientes que se iban rompiendo me pasé la lengua por los dientes y pensé que nunca más podría volver a sonreír si puede que fuese un pensamiento frívolo pero no dejaba de ser doloroso una parte de mi labio superior se descolgó tras abrirse intenté sin éxito volver a ponerlo en su sitio con mi lengua y labio inferior omité me hicieron confesar que mi padre había hecho un montón de cosas para el ejército alemán por supuesto yo no sabía nada de eso e intenté explicarlo pero esos puñetazos habría hecho lo que fuera para hacer que pararan lo que fuera en cuanto les dije lo que querían oír el general se pronunció no le han hecho falta dos bofetadas para que vendas a tu padre furcia alemana fue entonces cuando ordenó que ejecutasen a mi padre todo pasó en un instante ni siquiera se movió después me dieron un golpe más fuerte que los anteriores y volví a desmayarme me volví a despertar estaba en el suelo desatada y totalmente vacía por dentro lo único que podía sentir era dolor todos estaban muertos me había quedado completamente sola de repente quise oír sus voces una última vez con la grabadora que tenía papá en el cuarto oscuro siempre y cuando los soldados no lo hubieran destrozado claro la grabación ahora la despertaré y confesará vaya si confesará ¿qué estás haciendo con la pistola de tu padre? suéltala es peligroso habla cuéntamelo todo ya cuéntame lo que has hecho está bien está bien tranquila te lo contaré todo cuando me desperté y encontré esa extraña nota supe de inmediato que algo iba mal algo te pasaba estabas más rara de lo habitual vine a echar un vistazo pero tu dormitorio estaba vacío mencionaste el lago y me preocupé así que llamé a tu padre y fuimos a ver qué estaba pasando cuando te encontramos estaba sentada junto al lago en ropa interior no hacías más que repetir que no había pasado nada y cosas así te abracé intenté hacer que te sintieras mejor pero no volviste a hablar en días ¿qué te está pasando? eres tú quien tendría que decirme lo que está pasando no pienso ir a hablar con ningún loquero ojalá no hubiera pasado nada de esto pero temo que te acabes haciendo más daño la noche del piano te estabas haciendo daño de verdad ¿qué otra cosa podríamos hacer? mataste a mi hermana y ahora que lo he descubierto tienes miedo así que has decidido inventártelo todo ¿verdad? pero esta vez no pienso tragarme nada de lo que dices ¿tu hermana? no por favor no me encontraba bien no sabía lo que decía han pasado tantos años eres tan pequeña creía que todos habías olvidado que el sinsentido vaya no hables no digas nada más ¿qué estás haciendo hija mía? ¿por qué quieres arruinarte la vida? lo siento lo siento no fui yo quien disparó a mamá no fui yo ya no sabía quién era todo se había desmoronado tenía miedo de mí misma Dios qué sensación más horrible siempre estuve convencida de que era incluso demasiado buena pero al final me había convertido en mi peor enemiga yo era el peligro ¿qué debería haber hecho? me acordé del teatro de marionetas de mi antigua habitación eso es puede que allí tal vez algo despertara en mí así que fui corriendo a volver a jugar con él vale pues vamos venga aquí hay algo bolso a ver que no veo nada gracias mamá casi muere al darme a luz eso es lo que conserva mi memoria de la historia de mi madre mi tata y mi padre no recuerdo casi nada de mi infancia en casa aún así tengo que intentarlo quizás los eventos importantes que debería saber están ahí mismo ¿cómo está señora? siento un dolor muy agudo ¿necesita algo? ya está ha llegado el momento ah vale al teléfono supongo todo está listo ayuda algo va mal Eric Irene no está bien ¿cómo estás cariño? cada vez me siento más débil mmm Thoraprisa Irene está mal no te preocupes Irene el dolor que sientes es normal empuja Irene empuja ¿cómo? ¿what? no entiendo nada empuja Irene empuja yo no entiendo que de hacer si le estoy dando a la D ¿cómo? ¿qué? ah vale joder costado vale venga venga uno ya ha nacido el bebé no me encuentro muy bien estoy quedando en los huesos todo saldrá bien solo hay uno uno no me ha sufrido tanto le he hecho tanto daño desde el mismo día en que nací mamá tengo hambre aún no es la hora de comer mocosa pues que tengo sed nada papi ah 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 Acabas de beber, Yorona Tengo pis Que pesadita la niña Se acaba de pintar el cuadro o algo Y que hago yo al respecto Mamá, tengo sueño Se acabo, a tu habitación Fuera de mi vista, no te aguanto más Uy, Dios Ay, Dios ¿Cómo te atreves? Lo pagarás muy caro Ostras Ala, joder, la madre era una perla, eh Vaya tela, vaya tela, tío Ala, tío Qué fuerte, ¿no? Esto no es más que un juego ¿Sólo un juego? Creo que la dama blanca dijo que recuperé mis recuerdos en el lugar donde tuve una infancia feliz Este es el único cosito en el que he sido feliz de verdad Entonces, ¿estos son mis recuerdos? ¿Esta es mi vida? ¿Esta es mi vida? Madre mía Es Marta la que ya hago como golpes Esta no hace nada ¿Y la madre? ¿Hace algo? Voy a ver, no entiendo nada Ah, no, no ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué pasa? ¿Julieta te ha hecho llorar? A ver No he hecho nada Ahora voy a hacerte llorar yo Hostia Qué fuerte, tío La madre es una loca perdida, ¿no? Pero bueno, en serio ¿Puedo hablar la otra? Increíble, tío Dar una bofetada a Julia O sea, que le daba a las dos, realmente Niñata mal educada Marta, ¿no quieres jugar con tu hermana? Julia, juega con tu hermana A ver Marta, ¿no quieres jugar con tu hermana? A ver A ver si dice algo la otra Te quiero, mamá Tesoro mío, mamá también te quiere mucho Esto es un poco lo que piensa Esto es un poco lo que piensa Julia, ¿no? Siempre Y a ver la otra, la amiga ¿Puedo hacer algo? Hablar Te quiero, mamá ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Joder, tío Es muy bestia, ¿eh? ¿Jugamos a las palmitas? Eh Venga, vale Juego a las palmas con Marta Pero Marta es la que tiene las heridas, tío ¿Me das un abracito, porfa? Sí, me gusta ese juego Vamos a intentar que se lleven bien, ¿no? Las hermanas Teoría parece que se llevan bien ellas Abrazar a Marta Ian solo me deja pillar eso La otra es coger la jarra Y la madre Julia, juega con tu hermana Si ha jugado Vuelvo a llorar Supongo flipando ahora mismo, ¿eh? Con esto A ver, Irene Deja de invertarte historias Dar la jarra al suelo Lo siento, mamá Ha sido sin querer No te creo Intentas volarte de mí Lo hiciste a propósito ¿Qué tienes que decir a tu favor? Todo es culpa de Marta, va No sé No te creo A ver qué va a pasar ahora Lo vi con mis pocos ojos ¿Te crees muy lista? Estoy enfadada contigo Vas a aprender modales a palos Estúpida mocosa Agarrar a Julia Ven aquí Ven aquí Ahora Bueno, no sé Es que realmente no sé Qué está pasando Lo siento, mamá Lo siento mucho Ven conmigo Joder Voy a ponerte en tu loar, niña Bueno, la madre había estado No era un manicomio Según dice también la historia Con lo cual es que Realmente estaba mal la madre Ostras, tío Pero esto es muy bestia, ¿no? A ver Lo siento, mamá No lo haré más Lo prometo Demasiado tarde Esas lágrimas de cocodrilo No te ayudarán Intentar liberarte Quédate quieta A ver A ver La otra ¿Va a hacer algo? No ¡Socorro! ¡Ay, el perro! ¡Ay, Dios! ¿No será el perro? A ver A ver ¿Qué va a hacer? Ahora cree que quieras ladrar Pero ¿Qué dices, tío? ¡Deja a mi perro en paz! Me vuelo lo que quiere hacer La loca esta, ¿eh? Tía Este juego Muy bestia, ¿eh? De nada sirve gritar Estuvida mucosa Quiero pensar Que se lo está imaginando Todo la niña, ¿eh? ¡No, mamá! Por favor Estás loca Uy, lo que le ha dicho Bueno Claro Te voy a demostrar Lo loca que estoy Venga, hombre No te creo No te creo, hombre Ayúdame, papá No conseguirás nada Pegando gritos A tu padre Tu padre no está aquí Como siempre En serio Y la Julia Puede hacer algo Pobre Qué bestia, tío Cómetelo ¡No! ¡Come! No me lo voy a comer He dicho que comas El diablo Logro desbloqueado Estaba empezando a recordar Pero tenía mucho miedo De recordar demasiado Y más todo de golpe No tuve tiempo suficiente Para averiguar Qué había pasado exactamente Me estaba afectando demasiado Extraer esos recuerdos Ha sido como intentar Sacarse una mula A uno mismo Casi imposible Y demasiado doloroso La dama blanca Me dijo que la iglesia Es un lugar seguro Y hogar Para sus hijos Don Atilio Mi sacerdote Tengo que hablar con él Tengo que llamarlo Por teléfono Ya lo había hecho Lo de llamarle yo Oh, tío Esto no se acaba Vale Vale Pues llamaremos Al Atilio Vale Es el 6938 Vamos a ir Hay un teléfono Por aquí Si no me equivoco Por ahí abajo También A ver Había un teléfono Aquí Yo ya lo llamé En su momento A ver Atilio Al habla ¿Quién es? Padre Ayúdeme Están todos muertos Papá Mamá Todos Julia Ven a ver Inmediatamente No te quedes sola Es peligroso Ven al pueblo Puedes quedarte aquí Conmigo Y podemos hablar De todo ¿De acuerdo? De acuerdo Padre Pero primero Quiero jugar un rato Con mis marionetas Joder Julia No seas tonta Ven a la iglesia De inmediato A ver Vale Ve a San Casquiano Cosas que hacer Mi teatro de marionetas Papá Papá Y yo creo que Yo no seguiría Por ahí Yo me iría Directamente No sé Una mierda Tío Yo no seguiría Jugando A las marionetas De verdad Creo que no Ah, pero además Que no me deja Así que Vamos a pillar la bici Teoría está aquí ¿No? Joder Pero de noche No se ve nada Finalmente Finalmente Podemos ir al pueblo Entiendo que Ya está todo quemado Tío Está por aquí ¿No? Vale Pues parece que el juego No se termina Gracias a la ayuda De Marta K La del general Eric K Se ha puesto Tiene una misión Ideada Por parte De los partisanos Por el fin De las armas Algunos de estos Mismos hay más He hecho justicia Por Italia Y por el Diucce El Diucce Era Mussolini Benito Mussolini Vale O sea Al final Lo pararon Y nos han hecho Ser como héroes Advertencia Siente que a mí lo muestra Una escena Con autolesiones Algunos jugadores Pueden encontrarla Perturbadora Si usted lleva Una lesión censurada No creo en la censura O sea que Claro Estos chicos Habían sido Asesinados Y era culpa mía Tenían mi edad Y algunos de ellos Eran nuestros amigos No pensé Que fuera a ser así Pero No era obvio De verdad Que estaba esperando Me sentía una cobarde Pero que otra cosa Podía hacer Que debería haber traicionado A mi padre Quería a mi padre Pero también a mi amigo Lopo Lapo De que parte estaba Me limité a escuchar A mi corazón Pensé que era lo correcto Pero en cambio Fue lo peor Que pude haber hecho Ya que al final Por intentar ayudarlos Los hemos perjudicado A la iglesia La iglesia La iglesia es esto Qué fuerte Son todo marionetas Tío Y la madre está también Veis el vestido La ropa La ropa es como la de la madre Lipoti Lipoti No recuerdo No recuerdo cómo transcurrieron Los acontecimientos Solo recuerdo Una enorme luz Y luego Me estaba haciendo fotografías Había un hombre vestido de blanco Un médico Supongo Me hacía preguntas Pero no entendía Lo que me estaba preguntando Escribía con un papel Y luego dos enfermeras Me sacaron de allí Estaba en el manicomio Algunas mujeres hablaban solas Algunas estaban literalmente Cubiertas en su propia mierda Otras eran violentas E intentaban hacerse daño Había una muchacha Que se daba placer Todo el día Incesantemente Hasta el punto de sangrar Así que la ataba a una cama Mientras gritaba Maldecía y decía Barbaridades Cuando sus heridas Estaban curadas La desataban Y volvía a empezar Otra vez Madre mía Esa mujer era yo ¡Hazlo! Empezaron a ponerme inyecciones Lo que me dieron Hizo temblar Todo mi cuerpo Me rompí las vértebras Y un tobillo Creo que se llamaba Cardiazol O algo así Mi cuerpo era como fuego Que no quería extinguirse Cuando parecía apagarse Volvía incluso Con más fuerza que antes Pero al final Ganaron Dejé de gritar Y de masturbarme Y dejé de pensar Ya no era necesario Hacer terapia Algo dentro de mí Había muerto Pero aún así Insistí en continuar Con este doloroso viaje Era más fuerte De lo que podía imaginar Ya que era ella La que estaba En tratamiento Por eso en la cama En la habitación Hay un momento En que está la cama Toda sangrando Entiendo que será Por eso Entonces Bueno Y esto no sé I guess A ver ¿Quién eres? Espera Espera Necesito respuestas No te vayas Háblame de Marta Por favor Háblame de Marta Por favor Háblame de Marta 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 no existe Quizás Marta está muerta Marta está muerta La maté Para hacerme Con su vida Nunca estar en paz Por lo que he hecho Me temía Que fuera así ¿Y qué pasa con mamá? Hola con señas ¿No? De por cómo Si yo fuera sorda También está muerta Mamá está muerta Nadie lo sabe mejor Que yo Por desgracia Inútil tratar De engañarse A sí mismo He hecho Lo que creo Que he hecho Sí Sí Maldita sea Pasó de verdad Le corté en pedazos Y la enterré Bajo el puente Dios Toda esa sangre Dios mío Lo sabía ¿Y qué pasa con papá? Los soldados ¿Realmente pasó eso? Yo creo que sí ¿No? Que pasó todo Así fue La dispararon justo Delante de mí Miedo Dolor Vergüenza No puedo Olvidarlo Pero tampoco Puedo revivirlo Por desgracia Ya lo sabía ¿Y la tata? Todos muertos Tío No se ha salvado Nadie Pobre tata Ella no tenía culpa De nada Pero murió Pero murió En nuestra villa Por los bombardeos Salvamos Durante algún tiempo Refugiándonos En su casa Privilegios Por ser ricos Aunque los sentimientos No cuentan mucho Mi pobre tata Me da miedo Preguntar por Lapo Pregunta Pero También se fue Al lobby Aquí ha muerto Todo el mundo Tío Lapo murió Hizo estallar Una mira Antipersonas Increíble Tal y como recordaba Por desgracia Una última pregunta ¿El embarazo? ¿Yo está embarazada? Marta está embarazada Tal vez le dolía Ya basta Todas estas preguntas Son absurdas ¿No? Todo está en nuestro interior Tan solo tenemos Que mirarnos Al espejo ¿No es todo El reflejo De una existencia Incierta? Nada más Que un espectáculo De marionetas ¿Y ahora qué hago? Preparado Para todo Con los brazos abiertos Hasta para matar Incluso ¿Y ahora qué me tengo Que ir dando vuelta Al espejo ¿O qué? Unas piernas Preparadas Para escapar Están hechas polvo ¿No? Cada vez más Están como rotas El útero El útero Que concibió En pecado Cada vez Se está quedando Con menos piezas La mente La mente En última instancia Con tal de protegerlos Nos ha convertido En monstruos Sea como fuere No podemos seguir viviendo No podemos seguir viviendo así ¿No es cierto? Me encargaré de ello No tengo que preocuparme Intentaré dormir si puedo Lo tengo controlado Lo tengo controlado Ahora que somos nosotros La marioneta Estás Qué fuerte Es la cadena de Marta El 26 de julio San Casciano Fue bombardeado Y la iglesia Quedó destruida Pero yo no estaba ahí Ese día Yo estaba en el manicomio Una vez más Tercamente No estaba muerta Las bombas No me habían matado Y yo también Había sobrevivido A mí misma La broma Es absurda Y la más difícil La guerra Terminó hace tiempo Tanto ahí fuera Como dentro de mí Estaba en el lado Equivocado del camino Pero ahora puedo Pasar página La vida Vuelve a abrir Sus puertas ¿Verdad? Si no hubiera tenido La suerte De sobrevivir A mí misma Lo habría tirado Todo por la borda Pensamos que el peligro Está a nuestro alrededor Listo para atacar Pero los peligros Más retorcidos Y engañosos Son los que están Dentro de nosotros Crecen Crecen sin que nos demos cuenta Nos hacen sufrir Permanecer confundidos Y nos quitan el respeto Hacia nosotros mismos Hubiera querido pedir ayuda Pero estaba sola Esta es mi historia Gracias por estar ahí Por escucharme Ahora estoy lista Para irme ¿Cuánto se tarda En llegar a casa? Ay Dios ¿Qué vas a hacer? Julia Afortunadamente hoy es posible Pedir ayuda y recibirla Incluso estamos solos Aunque estemos desesperados Aunque parezca que la vida No tiene sentido Si no hay nada para nosotros Es solo porque ya no podemos verlo Siempre hay importante Quizá a la vuelta de la esquina Bueno, un mensaje ¿No? De alguien que estaba sufriendo mucho Tenían problemas mentales Si tú a alguien que conoces Estás sufriendo Hay recursos Información Sobre crisis Muy importante Que esto Que es verdad Que si hay alguien Que está pasándolo mal Que siempre hay Donde se puede pedir ayuda ¿Vale? La verdad es que el juego Es muy duro Muy crudo Pero a veces Es que también hay que Llegar a incomodar Para poder denunciar cosas No hay que suavizar Las cosas a veces Y es bueno Verlas en su crudeza ¿No? Yo lo que pienso al final Quizás que Julia Estaba ya en un manicomio La estaban tratando Y todo lo que está sucediendo Los padres En su momento Todos murieron ya Pero por un tema Del bombardeo Y yo quiero pensar Que al final Ella acaba siendo consciente De todo lo que ha pasado ¿No? De todo lo que ha hecho No sé Es la sensación Que me da No sé si hay varios finales En el juego ¿No? Pero Poder Es interesante El tema No sé si habrá algo Algún crédito al final Alguna historia No lo sé La verdad Si el juego Es visualmente Está súper bien Sí que Tiene problemas Importantillos De optimización Pero bueno La verdad Es una experiencia chula Que te Y te sumerge Mucho en el juego Y te digo Mira Creo que hay varios finales ¿Puede ser? No sé qué final Habré sacado Investigaré un poquito Ah y me dice El porcentaje del juego Que me ha marcado 89% Nada mal Nada mal Y ahí se acaba ¿No? Marte is dead Muy bien Pues hasta aquí Marte is dead No está nada mal El tema No está nada mal Voy a investigar un poco Si hay algún posible final más ¿O qué? Porque me ha quedado Un poco rayado Pero No lo sé Vale Pues como estaba Suponiendo un poco Como me había imaginado Al final Precisamente es eso Todo lo que hemos vivido En el juego Solo ha pasado En la mente de Julia Realmente Todo lo Ya estaba internada En el manicomio Cuando hay la Hay una explosión En el pueblo Y ella ya estaba internada Y todo Todo lo que sucede Tanto la Muerte de su hermana La muerte del padre Del apo De todos Todo es producto De su imaginación Absolutamente Vale Y es porque Evidentemente Tiene un problema Grave Mental Y Y se crea Su propia realidad Para oír De un poco De toda La afectación Que tiene Para ya La guerra Y evidentemente Su propia Ya enfermedad mental De por sí Con lo cual Ya os digo Todo es una Una gran Obra suya En su mente Y al final También veo Que independiente De las respuestas Que diéramos Al final Por lo que he visto Lo que he leído El final Siempre es el mismo Es con Julia Como Si se va Que se va a quitar La vida Directamente Bueno Pues resuelto Ya esto un poco Aquí lo dejamos Ya habéis visto Lo hemos jugado Completamente Sin censuras Repito Yo creo que Estoy en contra De la censura Sea del tipo que sea Y nada Espero que os haya gustado Un juego muy diferente A lo que solemos Jugar aquí Pero Que De vez en cuando Creo que está bien También Hacer estos juegos Así que nada Nos vemos En nuestro próximo Jueguecito Y nada Adiós Jueguecito